De visita a Barranca Bermeja se encuentra la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento de Santander a fin de adelantar la promoción de las actividades culturales de fin de año del Gobierno Departamental. Vamos a aprovechar además el espacio porque sabemos las nuevas iniciativas que se vienen para Barranca Bermeja, el nuevo alcalde electo que también va por esa línea cultural y turística, y a lo cual pues nos unimos también como Gobernación de Santander. Además, todo lo que es las inversiones que ha hecho desde el Gobierno de Santander nos une el doctor Díder Alberto Tavera, como lo es el Acueducto del Llanito y como lo es la pavimentación del Corregimiento San Rafael de Chucurí, nuestra Mediateca en el Centro de Convivencia Ciudadana, y estaremos además en el Colegio José Antonio Galán porque durante estos cuatro años hemos desarrollado proyectos como Yo Leo Yo Cuento. El Festival Vallenato, el Festival de Cine Yarima Fit y el Festival de Tambora son algunas de las actividades programadas y apoyadas por el Gobierno de Santander. Esta tierra hermosa, nuestra bella hija del sol, hay varios ingredientes para hacer. Uno, tiene que ver con el seguimiento a la Mediateca que estamos haciendo en el Centro de Convivencia Ciudadana. Dos, que de los proyectos que hemos desarrollado hay un festival y varios festivales que se van a desarrollar en el marco de noviembre y diciembre, como el Festival de Acordiones del Río Grande de la Magdalena, en donde la Gobernación de Santander, como estos años, se une a apoyar estas iniciativas. Asimismo, el primer congreso gastroturístico que se va a desarrollar, el Festival de las Tamboras, y la segunda versión del Festival Internacional de Cine de Santander. Otro de los anuncios que hizo la funcionaria fue la adjudicación del contrato de la megaludoteca ubicada en el nororiente de la ciudad.